Puma Permiso Mira, mira Comparini, para que tú veas Si tú te hubieses comido la comida Sería ir de este porte Aquí me tinca Federico Están los que realmente trabajan en la moneda, ¿o no? Pero, ah, yo pensé que estaba como parado No, no, para que tú veas Esa es buena raza Yo soy mala raza ¿Ves? Quedó todo claro Gracias, gracias ¿Viste? Vamos al subterráneo, compárenme Cuidado con la encadeta Oye, hay acá De esos como pasajes secretos Que llegan de aquí por su lado Ese tipo de cosas, ¿ahí o no? Vamos a ver en el camino de contra Yo sé que sí ¡Ay! Yo sé que sí, sí Aquí están todos los servicios, ¿cierto? De la moneda, perfecto O sea, esto es un... La telefónica, por ejemplo Este es el motor de la moneda Ok Aquí está Perfecto Perfecto Servicio La bandería Perfecto Mira, mira Y le lavan hasta la ropa al presidente Lógico Le lavan hasta la ropa al presidente Por si acaso, tiene que irse rápido Mira qué extraordinario Hasta la bandería tiene escudo, compadene Mira, mira, ¿eh? Pero lógico Hola, ¿cómo le va? Bien ¡Ay, qué buena! Por eso le digo Empezaron a Allende en el tiempo Sí, me voy a poner la moneda A la vuelta ¿Y les toca plancharle camisa? Sí, también Sí ¿Y calzoncillo? No, no, no lo ha mandado esta vez Perfecto Eso quiere decir que el lago sí mandaba mucho Sí Qué buena Pero, pero, no, peleemos un poquito ¿Ha habido algún presidente más mañoso que otro para esto de la planchada? Por ejemplo, alguno que pide Oiga, no me gusta que me dejen los botones a... No diga quién Pero había algunos más mañosos que otros Sí, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿Sí? A ver, empezaba con... ¿Qué? ¿Qué? Y seguía con Du Muchas gracias Y terminaba con Rondó Mire Que la vayan muy bien Ya Chiquillas, ha sido un gusto Un beso gigante Las felicito Mira, y son planchas de hace 30 años O sea, hay que renovar la infraestructura Así como se renuevan los puentes Hay que renovar las planchas Y luego lo van a renovar a nosotros No, ustedes no Un beso grande Qué buena Viste, supimos que era mañoso ¿Para dónde seguir? ¿Vamos para arriba ahora? Ya, vamos para arriba ¿La oficina de Pinachita por acá? Abajo, arriba Ay, no te creo Uy, pero ¿por qué tenía tanto susto? Espérate, ¿en serio? Esto yo por lo menos no sabía ¿Aquí quién trabajaba? El jefe de Pinachita tenía la oficina aquí abajo La oficina... Esta no es oficina oficial La permanente La oficina de Augustus Y no estaba arriba ¿Y por qué? El departamento de jurídica Mire, puede ser una señal Habrá del departamento de jurídica Ay, y todo, mira Por eso las puertas decimos Aquí, ya, no El listo entero que no... Jurídica No, el listo entero nos van a demandar No, no, por eso No queremos molestarlos Para que no nos vayan Oye, bueno, y este era el despacho Seguramente aquí estaba la secretaria de Augustus ¿Ah? Y allá la oficina Y aquí estaba... Alto chica Permiso Pero esto se transformó ¿O era exactamente así? Se transformó Ah Pero mira... O sea, ¿y no tenía ventana? Era una vida bastante oscura Qué loco, no le interesaba saber Cómo estaba el día, por ejemplo Si había sol ¿Ah? Está en un lado o no Ah, este era lo que se llamaba un búnker Mira, compañer Oye, todos estos mitos Revelados Revelados por... ¿Cómo y ahí? ¿Y ahí se va para más abajo todavía? No, ahí uno llega hasta Taiwán Claro De aquí De hecho, por aquí para abajo Se hacen todos los chatados de libre comercio con Asia Y salen en alguna parte Oye, está asustado el caballero igual, ¿eh? Claro Aquí venía... Aquí venía la señora Lucía y le decía ¡Hijito! Y ahí caché Mira Y ahí le ponía O sea, que no entre Qué extraordinario O sea, era verdad Ese segundo mito que hemos revelado